Y seguimos en el capítulo estreno, el pedo eterno de Pedolín. Y hoy presentamos a Pedolín. Pedolín. Hola, amigos. ¿Cómo les va? Espérame un segundo que tengo que vomitar que hoy comí muchas empanadas. Ahí estoy mejor. Tengo diarrea y, bueno, así es la vida, ¿viste? Bueno, me esperan. Voy al baño, espérame. Oh, Dios mío. La puta madre. Me muero. Tienen su adelante, la puta madre. Ah, como ven, ando mal de la panza, así que... Uh, tengo un pedito, ya me lo voy a alargar. No, no, no. ¡La concha de tu madre! Mua. 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 Gracias por ver el video.